...conocida carrera popular, solidaria, con ayuda a los niños saharauí. Como siempre, es la carrera organizada por Paco como presidente de la asociación y por nuestro querido Agüita, que sabemos que sin ellos es imposible que esta carrera salga adelante y evidentemente si es imposible que salga adelante es porque ellos son el alma y los artífices y la voluntad, las ganas, el esfuerzo y el trabajo de que esta carrera siga funcionando, siga haciéndose en Linares todos los años y evidentemente que pueda disfrutar también con este cari solidario, con un pueblo oprimido, hacer esa visualización desde nuestra ciudad para que con un ejemplo también deportivo podamos también dar su espacio a una necesidad que como ahora, como siempre Paco, nos alumbrará con las necesidades y con la situación que viven en el territorio donde está a día de hoy el pueblo saharauí. Como siempre, consideramos desde la Concejalía de Deportes que esta es una carrera de la ciudad, es una carrera donde nosotros tenemos que estar siempre, donde nuestro apoyo tiene que ser, en este caso, un compromiso más que un apoyo, un compromiso con la asociación, un compromiso con las ganas, con el esfuerzo, como reitero, con la voluntad de que salga adelante. Ahora explicará Agüita por los detalles técnicos de la carrera y de los participantes, pero sí que es importante destacar que será el domingo 23 de abril y que comenzará con la carrera principal, primero, a las diez y media, saldrá desde el paseo de Linarejo y concluirá también en el mismo punto y explicará ahora con más detalles, como no, pues nuestro deportista, nuestro atleta y nuestro orgullo en la ciudad de Linares, que es Agüita, como siempre, y que nos explicará muy bien los detalles de esta carrera. Sí que es importante también destacar que serán diez kilómetros y que esos diez kilómetros, pues, hacer una carrera no es algo sencillo, no es algo que sea, pues vamos a poner las calles y ya está, por tanto, conlleva la implicación y la colaboración de mucha gente. En este caso, hay que agradecer, como no siempre, a los colaboradores y a las instituciones implicadas en esta carrera, evidentemente la policía local, que yo sé que Agüita ya los tiene convencidos, a la policía local, para que esta carrera no pueda faltar nunca, como no a Protección Civil, que siempre colabora, la Asociación 28 de Febrero, y también, bueno, pues a otras instituciones, ¿no?, como la Diputación, como la Caixa o, como no, las firmas comerciales que apoyan esta carrera. Sí que quiero resaltar que este evento, pues, es un evento destinado a toda la sociedad, desde los más pequeños a los más mayores, y que eso puede permitir también que sea una jornada bien solidaria, bien reivindicativa, pero también una jornada familiar donde toda la gente, todas las familias, todos pueden participar en esta carrera. Creo que no me puedo extender mucho más porque nosotros, en este caso, desde la Concejalía queremos dar esta plataforma de difusión también, a través de vosotros, de los medios de comunicación, porque es importante que haya una participación alta, sobre todo por el objetivo, ¿no?, por a quién va destinado, al fin y al cabo, y por qué esa labor que una asociación realiza durante todo el año, pues se vea también fuerte en un día concreto, en un evento como este. Así que, sin más, pues os dejo con Agüita, que os va a explicar todo, y terminará Paco, pues, como no, siempre dándonos esa visión desde la asociación, de la voluntad, del trabajo y del esfuerzo, como no, y como reitero, de un pueblo oprimido y un pueblo, en este caso, desplazado, que también tiene que ser de conocimiento de toda la sociedad. Así que, muchas gracias. Y a la Concejalía de Portes, y especialmente, pues, a Rafa San Pedro, a su concejalía, pues, porque sin ellos, y es de bien nacido el ser agradecido, porque sin ellos esto no se podría hacer, esta carrera no se podría hacer, y sobre todo también a los atletas, a los participantes, a los clubes, y a la asociación de los niños saharaui, que siempre, pues, me pide que siga haciendo esta carrera, y la verdad que cuesta mucho, porque la verdad que cada año cuesta más, pues, se hace con presupuesto cero. Bueno, pues, os voy a decir, vamos, estáis aquí, hoy estáis aquí, ¿no?, estáis aquí y estáis viendo un cartel. Y muchas veces venimos aquí a hacer ruedas de prensa para dar a conocer que se va a hacer una carrera. Se hace carrera nocturna, se hace la carrera, ahora, dentro de unos días, se hace la carrera del Parkinson, se hacen también varias carreras a lo largo, pero cada vez que se hace aquí una carrera en Linares, y yo estoy muy orgulloso, no es simplemente hacer una carrera. Cuando se hace una carrera, hay un cartel, y siempre tiene un fin, que es solidario. Pero lo más importante es que cada vez que hacemos una carrera aquí solidaria, hoy estamos con los niños a Hrabui, que es para ayudar a los demás, a los que más lo necesitan, y a través del deporte, a los niños, sobre todo, esta carrera es para los niños, para que sepan en qué condiciones se encuentran otros niños, que es para ayudar a los que menos tienen. Y la verdad que, pues, yo me siento orgulloso de estar colaborando en varias carreras, y sobre todo en estas, para vacaciones en paz. Y no es que vengáis, pues, a ver qué nos cuenta hoy Agüita, o nos cuenta el ayuntamiento. Os vamos a contar que cuando se hace una carrera, se fomenta lo que es el deporte en Linares. Que los niños hagan deporte, que salgan de donde están, que no se metan, que hagan deporte para que el día de mañana, desde pequeños, se conciensen de que pueden ayudar a los demás, y que no se metan en otras cosas. Yo, principalmente, eso es lo importante también, y ayudar a un pueblo, pues, al pueblo saharaui, que está en malas condiciones, como está África o hay otros países. Hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Y voy a ir, pues, ya lo que es, la carrera se acelera el día 23 de abril, a partir de las diez y media en el Paso de Linarejo. Nosotros hemos ido por todos los colegios Linares, hemos ido a cerca de 17 colegios, hemos ido clase por clase, y le hemos ido diciendo a los niños que se celebra una carrera para lo que es, y los niños se han apuntado. Ahora mismo tenemos cerca de 1.200 niños, de todos los centros escolares, y en la carrera grande, cerca de 300 participantes, ya que ese fin de semana hay varias carreras, coincide con tres carreras más en la provincia de Jaén, ¿vale? Que hay una en Búbeda y luego otra en, un día antes y otra en Biche. Entonces va a ser muy difícil, todas las paridades se van a ir en varias carreras. Las categorías son juvenil junior, ser absoluta, veterano A, veterano B y veterano C. Y luego diversidad funcional, no discapacitados. Diversidad funcional, pues son personas que tienen diversas capacidades, ¿no? Ya desaparece la categoría de discapacidades. Es una clase open. En la clase open participan discapacidades físicas, intelectuales, y deficientes visuales y ciegos, ¿vale? Las inscripciones se están realizando a través de un correo electrónico, joséu800gonzalez.com, y se están haciendo también en Deportes Interespo, presencial, ¿vale? Y entonces, pues ahí están, la cuota de inscripción son tres euros, y los mayores y los niños son un euro. Todos los que llegan a meta se van a entregar, ya tienen aquí, están las camisetas que se van a hacer, que se han hecho, se van a entregar camisetas a los participantes, refrescos, regalos, y a los niños se les va a entregar, pues, una, y se van a hacer una sustación de dulces, caramelos, ¿vale? Y también refrescos. Tampoco voy a, no voy a atenderme mucho en decir lo que he recorrido, porque tampoco voy a ser, quiero ser musúa, ¿sabes? ¿Vale? Porque también yo me suelo liar y me lío a hablar y no paro, ¿sabes? Porque tampoco ya sabéis tener esto el díctico y lo que estamos haciendo en la presentación. Como he dicho antes, la carrera grande será aproximadamente 10 kilómetros. Será a las diez y media, con salida en el centro del Paseo Linarejo, y cuando termine la carrera grande, se hará una categoría de peques, de cero a siete años, que será dentro del Paseo unos 300 metros. A continuación, se hará Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete. Los niños van a salir a la altura de la Estación de Madrid, se van a ir a la calle Cáctulo, a Heriazo de la Virgen, y van a subir por la calle La Cruz y al centro del Paseo. Ese día, pues, también tenemos, lo bueno que tiene, que cuando organizamos aquí una carrera, es que tenemos un recinto ferial, pues, que al lado, y también está el recinto ferial antiguo, donde va a haber parking, va a haber zona de calentamiento, y luego también tenemos un aseo público, que los atletas se lo agradecen mucho, un aseo público, y luego también se pueden duchar allí en el Parque de San José. Bueno, la carrera, además del fin que se consigue, que la gente participe en el deporte, y que vayan los chiquillos, que vayan sus padres, que vayan los mayores, que vengan gente y todo esto, el fin que esto tiene es dar a conocer el problema del Sáhara. Ahora mismo, estamos en un compás de espera, algo preocupante, ¿no?, porque tanto la Unión Africana como parte de un país muy importante, como es America Trump, le ha dado con la puerta en la nariz al rey de Marruecos, ha dicho que no lo va a recibir, mientras que no se resuelva el problema del Sáhara. Eso es un avance, algo importante para nosotros. La solidaridad, pues ahora mismo está llegando al aeropuerto de Baraja una comisión de urología que salió esta madrugada y a las diez y media tiene previsto embarcar para Tindú. Van a realizar aproximadamente unas 47 intervenciones, van a visitar a más de 70 pacientes y estarán allí unos ocho días. Además de eso, pues el día 15, el sábado, salió la caravana, salió desde el puerto de Alicante, atravesó el Mediterráneo y ha llegado, está llegando ya, sino ha llegado a Orán y después le quedan 2.500 kilómetros desde Orán a los campamentos. Hay un ratio que cada vez, parece que demoró mucho Sáhara, pero cada vez es más pequeño. No sé quién cuenta, estábamos en 200.000 y ya van por 94.000. No sé quién cuenta y parece que ese ratio es en base para que se reduzca la ayuda internacional, nada, pero las necesidades son las mismas. Y me acaban de llamar hace muy poco rato que preparen un proyecto que para ellos es muy importante, que es la construcción del suelo de una escuela, que vale 200 euros. Si no, los niños no podrán ir a la escuela. 200 euros vale echar un poco de cemento, poner unas bardosas para que los chiquillos en la guardería sigan. Esto es en pleno siglo XXI, donde no hay solamente refugiados sagragüis, sino que hay millones de refugiados por todo el mundo y hay alguna gente que solamente se dedica a decir que primero son los de mi pueblo, después los de mi pueblo y yo no quiero saber más solidaridad. La solidaridad debe ser una cosa internacional. Las necesidades tienen que ser para todo el mundo igual porque hemos tenido la suerte de nacer en un sitio y otros han tenido la desgracia de estar muriendo con las famositas bombas esas que tiran y hacen lo que están haciendo. Nosotros estamos muy agradecidos a la carrera. Seguimos trabajando con los ayuntamientos. No hemos podido ir esta Semana Santa a los campamentos por motivo de salud de algunas personas, pero creo que vamos a hacer todo lo posible para que una delegación de alcaldes, concejales y diputados de la provincia de Jaén podamos visitar los campamentos en el mes de diciembre. El Linares sigue siendo un referente importantísimo en la provincia y en Andalucía. Deciros que acaban de nombrar como responsable de la caravana a nivel de Andalucía pues a un liderense, ¿no? Que soy el responsable de la caravana a nivel de Andalucía y esperamos que el año que viene la caravana tome otro giro y podamos aportar más vehículos, más alimentos y que Linares, pues, y junto a la provincia de Jaén demos la talla porque la comida escasea mucho, la solidaridad, los gobiernos, esta mañana estaba sintiendo la ganancia de hacer que el recorte en la educación ha sido de siete puntos y aquí todo el mundo recorta, recorta, pero los que se llevan el dinero pues están de rositas paseándose por la castellana, ¿no? Y entonces hay previsto un viaje este fin de semana, el jueves de viernes a Madrid para ir preparando la caravana del año 2018. Y, bueno, pues estaremos en el paseo un año más con la carrera y, bueno, y ya a partir del lunes pues ya tendremos la vuelta preparando la décima, que la décima espero que sea un punto muy importante donde se harán unas invitaciones especiales a la gente que ha participado, a las personas que han apadrinado, a concejales que han estado con nosotros, bueno, excepto una persona que no puede estar ya con nosotros desgraciadamente, como fue Paqui, por favor, ¿no? Gracias.